de nuestro gobierno, de nuestro presidente. Llega el mismo escenario del 2012 y asimismo, como hijo bueno de este partido, nosotros estamos seguros que también, así como a nosotros, se nos bajó la línea para que apoyáramos en aquel entonces al precandidato, porque habían otros precandidatos, que el partido sabía que garantizaba sin lugar a duda y sin temor que el PLD siguiera en el poder, recibimos la orden y la acatamos y todos apoyamos al compañero Danilo Medina para que fuera el candidato del 2012. Y esta es la réplica de ese momento. Los compañeros saben que Leonel es que encarna nueva vez que el PLD siga. Estamos completamente seguros. Aquí no hay duda, independientemente de que en esas elecciones del 2012, muchos aquí en La Vega no miraron que Danilo era quien garantizaba la victoria en ese momento, sin embargo, fue este equipo que agarró la rienda y el timón. Y a diferencia de algunos compañeros que entendían que no, nosotros entendimos que sí y ahí están los frutos. Y estamos seguros que también ese equipo del compañero Danilo le dirá que sí a Leonel Fernández para que siga trillando el PLD por los senderos de la victoria. ¡Muchas gracias! ¡Y hasta la victoria, compañeras y compañeros!